What up, what up, su compa Giovanni aquí para enseñarles un adorno chingón al estilo de Ángel, ahí es puro. Este adorno lo usa en la canción de Rolling One, está en el tono de sol, vamos a empezar. Vamos a empezar, este adorno está en el tono de sol y usa una cromática, entonces lo voy a tocar lento primero para que puedan ver cómo va, después se lo enseño, va así. Este adorno es fácil, nomás que se toca rápido, entonces la primera parte va así, empezamos en la primera cuerda, en el traste tres y va para atrás. Al aire, segunda cuerda, al aire. Ok, esa es la primera parte. Fácil. Ok, después vamos a empezar en la segunda cuerda, en el traste dos. Y vamos, y otra vez empezamos con la cromática. Básicamente lo mismo que hicimos al principio, pero empezamos en la segunda cuerda. Y otra vez se repite esa secuencia, pero esta vez empezando en la tercera cuerda, entonces va así. Entonces si se dan cuenta, estamos repitiendo lo mismo, pero empezamos en diferentes cuerdas, entonces empezamos así. Y esta es la última, empezamos en la cuarta cuerda. Y caemos en sol. Ok, voy a tocar todo el adorno completo lento para que puedan ver cómo va, suena así. Y caemos en sol. Entonces un poco más rápido, suena así. Una vez más. Y la última vez. Ok, unos consejos para tocar este adorno. Como pueden ver, se toca rápido. Entonces vamos a usar la púa alternada, porque si la tratan de tocar todo para abajo así. Es muy difícil tocar a esa velocidad, entonces vamos a usar la púa alternada. Y empieza lento, no traten de empezar así de rápido luego, luego empieza lento. Y después poco a poco van aumentando la velocidad. Ok, ahí estuvo el video. Espero este video te haya gustado. Si te gustó, por favor dale like, comparte este video y comenta abajo cuál otro adorno quieres aprender de cualquier artista o de cualquier requintero. Y con gusto hago esos videos, también suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este video con todos tus amigos y te miro muy pronto en el siguiente video. Later. Nos vemos en el siguiente video. No No No